Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la República Dominicana. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. La semana pasada, específicamente el viernes, el presidente Luis Abinader calificó de inaceptables y irresponsables las declaraciones de un alto funcionario de la ONU en las que exigía a la República Dominicana frenar por completo las deportaciones de ilegales haitianos. Esto indicando que en Haití no están dadas las condiciones para un retorno de esas personas que se encuentran en peligro por un tema de las pandillas. En consonancia con esas declaraciones que dio el presidente desde el Palacio Nacional y que corrieron ampliamente por las redes sociales y otros medios de comunicación, hoy tenemos la información de que en el Distrito Nacional se están haciendo interdicciones para expulsar y para recoger a ilegales haitianos. Detalla Diario Libre lo siguiente. Como parte de las acciones para contrarrestar el trasiego de extranjeros ilegales en el país, agentes de la Dirección General de Migración realizaron un amplio operativo en puntos estratégicos del Distrito Nacional. Por instrucciones del Director General de Migración Venancia Alcántara, los operativos de interdicciones se llevaron a cabo desde tempranas horas de este lunes bajo la supervisión de la Directora de Control Migratorio, Yudelka García, los cuales han sido incrementados tal cual se había anunciado por instrucciones del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. La institución informó que además los operativos de interdicción se llevan a cabo en consonancia con las disposiciones del gobierno del Presidente Luis Abinader, quien dejó claro que las políticas migratorias de cada país es potestad del gobierno. El Director General de Migración Venancia Alcántara recordó que la República Dominicana ha sido y es el país que más ha contribuido con Haití en el ámbito laboral, de atención en salud, en ayudas humanitarias, educación, comercio y solidaridad. En ese orden aclaró que independientemente de esa actividad que históricamente tenemos con la vecina nación haitiana, en la República Dominicana hay que cumplir las leyes y las normas, por lo que reiteramos que todo aquel que se encuentre ilegal en el país en condiciones migratorias y regular, será repatriado sin distinción de nacionalidad, respetando sus derechos. Esas son las declaraciones que están contenidas en esa nota de prensa que el Director de Migración está enviando directamente a Diario Libre. Ahora sí, vamos de lleno. Hay que indicar que esta clase de iniciativas no se tienen que poner en ejecución porque el Presidente lo diga, sino que Migración tiene que tener la autonomía para llevarlas a cabo y no esperar que el Presidente truene contra la ONU para hacer su trabajo. Pero lo vemos bien. Ahora, lo que no vemos con buenos ojos es el hecho de que únicamente se hayan iniciado en el Distrito Nacional. ¿Por qué esto no comenzó en Casa de Campo? ¿Acaso ustedes no recuerdan que en la Romana, hasta hace unas semanas, se hizo viral un video donde se ven decenas de camiones de nacionales haitianos que están allí construyendo esas villas de lujo? ¿Por qué no se va allí? Pero también, ¿por qué no se llega al hoyo de Friusa en Bávaro, Punta Cana? Donde hay muchos, donde hay miles y donde el pasado director de Migración dijo que allí había miedo de penetrar, que las autoridades, que la misma policía tenía miedo de acudir. Por poner dos ejemplos, pero ¿por qué no lo hacen en Constanza? Que está lleno ampliamente de ilegales. ¿Acaso solamente se quiere utilizar al Distrito Nacional por dos o tres días? Porque cuando usted sale aquí a los semáforos, están por todos lados y no hay un orden, no hay un control. Entonces, ojalá que esto no sea un bulto y un hallante al que nos tienen acostumbrados para después que todo siga igual. ¿Por qué? Porque ellos siguen llegando y siguen llegando por la frontera, porque no se transportan en un platillo volador o en un avión que llegan y aterrizan en una zona clandestina. No, es por la frontera. Entonces, yo le propongo al presidente para que fortalezca esas buenas intenciones que él tiene y donde está dejando claro que la República Dominicana no puede seguir en este relajo. ¿Por qué no revisamos el patrimonio de los militares que han estado en la frontera durante los últimos diez años? ¿Por qué no fortalecemos los tribunales, específicamente en esas provincias fronterizas, para aquellos que estén transportando de forma ilegal haitianos a la República Dominicana? Tengo otros apuntes por aquí que quiero compartir. ¿Por qué no se revisan las propiedades que están siendo adquiridas y compradas por haitianos sin documentación en el mismo Dajabón, en el mismo Jimaní, así como en otras zonas fronterizas, así como también en Montecristi, donde poco a poco van adquiriendo esas esquinas que dominicanos le venden incluso a gente que no tiene ni una cédula? ¿Por qué no iniciamos una revisión inmediata desde la Junta Central Electoral para establecer en los últimos 20 años aquellos que están violando nuestras leyes, usurpando la identidad de gente trabajadora y honesta de este país y donde ellos logran supuestamente burlar el registro civil de la República Dominicana? A mí me encantaría, de corazón lo digo, que se cumplieran estas peticiones, que no se quede únicamente en un titular de la prensa donde entendamos que por esa intención y por esa acción en el Distrito Nacional donde está todo chévere, guay, entonces se nos olvide todo lo demás. ¿Por qué no se aumentan también los controles a esos autobuses que salen desde la República Dominicana y llegan hasta Haití? Ahí está Garibeturs. Esas guaguas llegan vacías o únicamente en esas guaguas, en esos autobuses se transporta a personas que tienen una documentación legal de entrar y salir para la República Dominicana. pero ¿Por qué también reitero porque estos son temas que uno no los escucha en la prensa siendo tocados por el mismo presidente? ¿Por qué la República Dominicana todavía sigue dejando a una potestad de los cónsules que se sigan otorgando visas en territorio haitiano? Visas que se pueden adquirir con 300 dólares visas de estudiantes que en un momento dado se pausaron y que el presidente llegó a decir que existía gran riesgo porque muchos de ellos podían llegar al país y no necesariamente a estudiar sino que esas bandas haitianas podían colar a jóvenes que cumplieran con sus intereses en el territorio dominicano esas son las preguntas esas son las sugerencias y eso es lo que yo entiendo en mi sano juicio que se debe hacer de forma inmediata para contrarrestar esta situación porque estamos manteniendo dos países la república dominicana como lo dice también un video viral está rodando por ahí del doctor pollo nosotros estamos pagando la salud de nuestro bolsillo está saliendo el dinero con el que esas parturientas reciben atenciones en los hospitales del país pero quien da seguimiento a esas parturientas donde se quedan se devuelven para Haití no jamás se quedan en la república dominicana donde siguen demandando otros servicios entonces que se cumpla la ley general de migración pero sobre todo que no se haga tanto hallante y se trabaje mucho más si llegaste hasta este punto y te pareció interesante mi comentario por favor suscríbete y activa esa campana de las notificaciones para que nos permitas seguir creciendo creciendo y creciendo en esta comunidad tan bella tan diversa y donde se comparte tanta información compártelo en twitter compártelo en instagram compártelo en facebook lleva este contenido otro lado para que tenga una dimensión mayor nos reencontramos en una próxima oportunidad bye bye